Bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí en el canal de Ibercam.net de YouTube, pues otra vez vamos con el acuario este que montamos ahora aproximadamente un mes. Recordaros que era una urna blau cúbica de 45 por 45 por 45. Y nada, el primer día vimos, hicimos un vídeo a los 10 días del montaje o así. Vimos como habíamos puesto tres porciones de plantas in vitro en el suelo para tapizar y luego algunas otras. Os contamos que nos ha tocado podar la planta trasera al menos dos o tres veces porque sobresalía por encima del nivel del agua, incluso por encima de la pantalla. La verdad es que vio más rápido de lo que pensábamos. Y nada, este es el resultado actual del acuario. Aquí una panorámica un poco más alejada. De momento está yendo todo bien. Bien, no estamos abonando nada ya que pusimos el sustrato de Help, el Advanced Plant. Pusimos el CO2, que cambiamos la botella antes de ayer. La botellita está pequeña. Nos ha durado más o menos un mes y algo. Y seguimos con la luz unas ocho horas diarias. La pantalla híbrida esta que hicimos, que fue mitad de 10 LIM. Aquí en el reflejo se ve perfecto. Y mitad de tubos, dos tubos PL. Pues así continúa. De momento el mantenimiento cero, nada más que podar. Hicimos una poda también del césped este y una poda de la trasera y añadir agua destilada. De momento eso ha sido todo el trabajo que nos ha dado y así nos está quedando. Poco a poco esperamos que todavía esté un poquito mejor. Venga chicos, un abrazo. Chao, chao.